Hola mis amigos, les habla Chris de Paltita Viajera y aquí me encuentro en las aguas termales si quieres saber más, quédate hasta el final del video me estoy quedando sin oxígeno esa barba parece la de Ragnar Loughbrock, el propio vikingo bueno mis amigos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a ver toda la información sobre las termas de colina en el cajón del Maipo, Chile las termas de colina se encuentran a 3 horas del centro de la ciudad de Santiago de Chile el trayecto en su mayoría es de tierra, no está pavimentado por eso también el trayecto se hace un poco largo si vienes con un particular, la entrada te cuesta 8 mil pesos chileno en mi caso yo vine con nuestros amigos de Servitour aquí les voy a dejar el Instagram de ellos nos costó 25 mil pesos incluyendo el transporte incluyendo unos snacks como browning, galletas y agua amigos ya llegamos aquí a mi espalda en este edificio donde están las termas de colina como pueden ver mis amigos son aguas termales y ustedes se preguntarán ya ¿de dónde salen estas aguas termales? resulta que el calor de estas aguas termales provienen del volcán San José y si te gusto este video suscríbete a nuestro canal y déjanos un like también nos pueden seguir en las redes sociales como instagram en la caja de comentarios en la descripción te voy a dejar un link de regalo de Airbnb donde si se registran tienen mi link de afiliado que les va a regalar entre 30 a 40 dólares americanos en tu próximo hospedaje si eres nuevo en la aplicación mis amigos ya estoy listo para meterme las aguas termales hace dos semanas cuando subí al mirador de los cóndares se me olvidaron las botas y hoy me traje las botas pero se me olvidaron las cholas para meterme a bañar cada una de las piscinas tiene una temperatura distinta por lo menos yo me intenté meter en esta que está aquí y el calor está demasiado, demasiado caliente me tuve que salir o sea realmente ni me pude meter el cuerpo ni un pedacito del cuerpo está demasiado caliente sin embargo cada una de ellas a medida que el agua va bajando se va poniendo un tanto más frío tú lo único que tienes que hacer es meterte a alguna de esas piscinas y relajar otro tema de las aguas termales es que por lo menos esta el color es azul turquesa y no solo es azul turquesa hay muchas personas que dicen que cuando están aguas termales les pega un olor así como azufre estas aguas termales no tienen este tema la verdad es que yo no huelo nada esta experiencia es parte de una serie de videos que estoy haciendo sobre qué hacer en invierno en la ciudad de Santiago de Chile hace dos semanas visité el mirador de los cóndores el cual les dejo el video aquí fue una experiencia espectacular y fue un trekking muy bueno la semana pasada fui a visitar el hotel Portillo y la laguna del Inca el cual es muy bonito y se les recomiendo aquí también les voy a dejar el video qué recomendaciones les tengo para cuando vengan para acá traiganse una toalla traiganse cholas traiganse protector solar lentes de sol y abrigos obviamente y su traje de baño amigos aquí les voy a mostrar cómo se ven las termas desde arriba me subí a una de las laderas para que vean cuál es el espectáculo y cuál es todo el landscape que hay por aquí por supuesto mis amigos no vayan a olvidar traerse unas frutas, cereales dulces, chocolates ya que aquí no hay un lugar donde comprar traiganse su cafecito caliente traiganse su té agua caliente todo lo necesario porque puedan pasar alrededor de 4, 5, 6 horas aquí sin ningún tipo de problema también hay baños públicos sin embargo no se los recomiendo por el tema de higiene por cierto me puse a jugar con el barro me lo eché todo en la cara bueno mis amigos ya me puse mi máscara de barro ya creo que está seca y todo parezco uno de esos aborígenes no sé disfrazados como dicen el barro es muy bueno con la cara y con esto viste de fondo mucho mejor todavía bueno mis amigos esto es todo por este video de las termas de colina me despido con ustedes aquí con la cara bien embarrada y bañada aquí con estas aguas bien calentitas y con estas montañas hermosas de fondo también les ha dado la invitación de que se suscriban a nuestro canal y nos sigan ya que en el próximo video vamos a ir a bucear a Valparaíso no se lo vieron no se lo vieron no se lo vieron Gracias por ver el video.